Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, esta presentación sobre recursos fitogenéticos y conocimientos locales en esta localidad, que a ustedes no les va a decir mucho. Pero bueno, ahora les cuento de qué se trata la localidad. Pero creo que lo interesante de la presentación es que más allá del sitio y en el caso concreto espero que genere ideas para otros millones de lugares que debemos tener en todas las Américas. Y bueno, esto es un trabajo de tesis de maestría que dirigí y culminó hace muy poquito tiempo. Así que espero, no está la tesista que hubiera hecho una mejor presentación que la que haré yo, pero acá estamos. Bueno, entonces lo primero, que creo que es un concepto que no es nuevo, pero que tenemos que reafirmar, digamos, es el de agrobiodiversidad. Cómo la intersección entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Ninguna especie, ninguna población es un recurso si no existe un conocimiento atrás. Y creo que eso muchas veces lo olvidamos o no lo tenemos tan presente. Entonces, como resultado de las interacciones entre el ambiente, la biodiversidad y los sistemas y prácticas de gestión utilizados por los pueblos de distintas culturas. Y esa agrobiodiversidad es un modelador de los paisajes muy importante. El cómo, qué agrobiodiversidad existe, cómo se estructura, dónde se encuentra, cómo se utiliza, conforma o hace a definir los paisajes. Y bueno, después tenemos las definiciones como más clásicas y que están en el título y que por gusto las puse más en el título, de cómo se conjuntan los recursos fitogenéticos. Nosotros vamos a hablar tanto de cultivados como de silvestres. Y los conocimientos locales asociados, que es un cuerpo acumulativo que son de saberes, de prácticas y de creencias que van desarrollando las comunidades locales a través del tiempo. Entonces, aquí está el, allí marcado en blanquito, el lugar de la quebrada de los cuervos y las sierras del Yerval. ¿Verdad? Esto es parte del bioma Pampa, ¿no? Tenemos el Uruguay, es un área protegida, pero definido en la categoría paisaje protegido, o sea, no es un área muy restrictiva, porque tiene gente viviendo ahí. Y bueno, el área completa son 19.192 hectáreas, y es un paisaje ganadero tradicional de las sierras del este del Uruguay. Y allí viven unas 30 familias de pequeños productores en este lugar. Esto solamente para mostrar el paisaje y en parte el capital cultural y el capital natural. Hay muchos más capitales en la definición de estos autores de Flora y Flora, pero bueno, nosotros nos centramos en el capital natural y el cultural. Y bueno, ¿cuál fue la hipótesis del trabajo? De temas que por lo menos en Uruguay no vienen trabajándose, o no ha sido tradicional trabajar en esta línea, que es de que existe en los contextos domésticos un conjunto variado de especies utilizadas fundamentales para la sobrevivencia y que existe también una estrategia de manejo de esta agrobiodiversidad por parte de los pobladores, tanto actuales como anteriores. Entonces, el objetivo fue contribuir al conocimiento, valorizar y conservar esta agrobiodiversidad, profundizando el estudio de los recursos, los conocimientos, su origen, reproducción y el rol que tienen en la configuración del paisaje. Y bueno, de forma específica, identificar y caracterizar esa agrobiodiversidad en los contextos domésticos y realizar una aproximación etnoagronómica al manejo de estos recursos. Entonces, vamos a la metodología, que en primer lugar, consistió en hacer una prospección extensiva del territorio, sobre todo para identificar esos contextos domésticos, cuántos eran, dónde estaban, y hacer un primer listado de recursos fitogenéticos presentes. Entonces, acá definimos, que es muy importante para que después se entiendan algunas cosas, hay dos tipos de contextos domésticos, las casas habitadas, como esta, y lo que nosotros llamamos taperas, no sé cómo se llama en otros países, las casas abandonadas, donde ya no vive nadie. Y que va a resultar un tema muy relevante en este trabajo. Luego de hacer esa identificación de los contextos domésticos en el territorio, se pasó a una etapa ya de entrevistas, entrevistas en profundidad, realizadas con, digamos, con bastante tiempo, donde se preguntó sobre la historia de la familia, el vínculo con el uso de las plantas, el origen del conocimiento, el uso y manejo de esa agrobiodiversidad. Y bueno, todo esto fue obviamente registrado, las entrevistas de las 30 familias, se pudieron realizar 12. Acá van a dar fotos de las entrevistas y las personas mostrando las plantas. Luego se pasó a organizar una base de datos, que fue muy grande, con variables como, bueno, la especie, la familia botánica, si era nativa o era exótica, el hábito de la planta, si era herbácea, arbusto, arborio, etc. El tipo de contexto doméstico en que se encontraba, si era casa o tapera. La localización, o sea, si estaba en el jardín doméstico, en la quinta, que no sé, para, la quinta es más la pequeña huerta, y la chacra, que es más donde se hace, por ejemplo, el maíz, la papa, el tomate, pero el tomate no, la papa, el boñato, pero más para consumo familiar. Y el entorno adyacente. El entorno adyacente y después lo que sería ya más el ambiente, llamémosle natural, del campo natural, afloramientos rocosos, bosque, que están en ese territorio. Y luego se usaron 11 categorías de uso y 10 categorías de prácticas de manejo. Esa fue como se clasificó. Acá simplemente para eso que, como acá cada español, y todavía le sumamos brasilero, hablamos de distintas cosas, ahí está, está el pequeño jardín y la quinta, ya la chacra es un cultivo un poco más afuera. Esto, el marrón, es lo que llamamos el entorno adyacente. Y bueno, todo lo demás ya es como el área, llamémosle, más silvestre. Y bueno, luego se procedió al análisis de datos. Ahí están los distintos usos, desde la alimentación humana, animal, medicina, veterinaria, uso tóxico y nocivo, combustible, construcción, industria y artesanía, usos medioambientales, ornamental, usos sociales, simbólicos, rituales. Y las prácticas de manejo las clasificamos en tolerancia, protección, mejoras, propagación, trasplante, etc. Pero eso, en todo caso, mejor les explico con los resultados. Y bueno, y acá algunos índices que calculamos en relación a los datos de las entrevistas más los datos de la base más formal, para sacar el número de citas de cada especie, el número de prácticas de manejo por especie, el número de usos, etc. Y se hizo también un análisis cualitativo de las entrevistas. Entonces, ven, esto es nada para mostrarles lo que es la base de datos, solo para decirles que existen. Y bueno, y vamos a los resultados y discusión. Bueno, aquí este es el primer dato, que es la ubicación de los contextos domésticos, de los cuales ya nos llama la atención el hecho de tener 13 casas y 41 taperas, lo que nos está alertando de gran forma sobre el tema de la migración campo-ciudad. ¿No? Esas 41 taperas. Y bueno, y ahí están los datos de las entrevistas, que fue un 67% a mujeres y un 33% a hombres, una edad de 20 a 70, y la inmensa mayoría residentes en el lugar. Acá nada, un jardín y quinta, otra tapera, ya bastante más destruida. Y bueno, acá empiezan a aparecer algunos números. Primero que nos llamó la atención muy gratamente que de estas 12 familias entrevistadas, aparecían 185 especies que las personas utilizaban de alguna manera. Aquí en el gráfico vemos que el color oscuro es las especies nativas, o sea, de las 185, 64 son nativas y 121 son exóticas. Eso coincide con otros trabajos que se han hecho en la región, sobre todo en Argentina. Y bueno, y acá está la distribución por hábito. Entonces, lo que se nota es que las herbáceas son básicamente exóticas y que eso va cambiando a medida que vamos hacia los árboles, donde son mucho más los nativos los que se utilizan. Aquí las principales familias. Hay siete familias que se llevan la mayoría de las especies que se utilizan y son comunes. Asterácea, mirtácea, fabácea, solanácea, rosácea, rotácea, y solo agrego acá las miáceas, son como las principales familias. Y bueno, destaco también que en el caso de Uruguay, que debería aparecer las poáceas con un muy respetable número, bueno, no fueron, las especies del campo natural, no fueron consideradas en este tipo de entrevistas. Por eso no aparecen de forma destacada. Y bueno, y acá un dato que para nosotros es bien relevante, que es, bueno, número de especies, casas y taperas. Ya hay, vieron 165 en casas, 93 que eran en las taperas. Exclusivas, ya que solo están en las casas, 92, y que quedan exclusivas en las taperas, solo 20. Y bueno, y esto va acompañado con un llano que es más bajo en las taperas y con un índice de equidad también menor. Esto tiene que ver con, como en las taperas, todas las que requieren más cuidados y las anuales y los cultivos y todo eso, es lo que desaparece. Y por otro lado, que algunas especies arborias que están en las taperas, evidentemente ahora en las casas no están, son como especies que se dejaron de considerar, digamos. Que en otra época se ve que tenían algún uso y que hoy día no, que serían más esas 20 que están ahí, porque solo aparecen en las taperas. Después acá en este gráfico de ordenación, lo interesante de ver es que acá se distribuyen las casas y los taperas, los puntos grises y los puntos negros, y están asociadas las especies. Por ejemplo acá, esto que es baguña forticata, está solamente en las taperas. O la ortiga está solo en las casas. Y después están como en el medio las que son compartidas. Y son las de mayor, las especies con mayor peso, ¿no? Entonces, tenemos esta primera conclusión que preocupa, que es la pérdida de agrobiodiversidad y conocimiento por ese abandono del campo, y que se ve en el número elevado de taperas, la pérdida de especies, y la fragilidad con que se conserva la agrobiodiversidad. O sea, está dependiendo de que las personas se mantengan en el campo, en sus lugares, y si esas personas abandonan la actividad, la agrobiodiversidad se pierde. Más o menos rápido. Bueno, después, esta es la distribución de los usos de esa agrobiodiversidad, de las 185 especies. Como ven en el gráfico, los usos predominantes son el de alimentación humana, usos medioambientales, que esto es capaz que suena medio raro, pero son los usos que la gente utiliza plantas para sombra, para abrigo, para atraer insectos o espantarlos. A eso nos referimos con usos medioambientales. Combustible, ornamentales y medicinales. Digamos, todos los otros usos están, porque en todas las categorías se registraron usos, pero bastante menores. Y bueno, lo que vemos así como una primera imagen es que en los usos medioambientales y de combustibles, donde predominan las nativas, y en las medicinales es como mitad y mitad. Digamos, alimenticias y ornamentales, hay un mayor predominio de las exóticas. Y aquí en este gráfico lo que queremos mostrar, aunque no sé si se puede apreciar mucho, pero son la cantidad de usos por especie. O sea, cuáles son las especies que tienen mayor cantidad de usos. Entonces, que tienen más de un uso son el 45% del total, lo cual es un número bien alto. Y bueno, y acá están, yo las nombro rápido, pero muchas no deben conocerlas, el carobá, el chinulentisifolius, el arrayán, el brefarocalisalisifolius, esas tienen cinco categorías de uso, y con cuatro aparece escutia buxifolia, acaseloviana, el citarexilo monteverensi, la ruta, la ruda, y la envira, que es la amnosis racemosa. Y bueno. Y en relación al manejo, a las prácticas de manejo, que es lo que más indica no solo los usos, sino las prácticas que las personas realizan, que tiene que ver con los conocimientos, vemos que también en las 11 categorías, perdón, en las 10 categorías, hubo registro, y ahí predomina lo que se llama protección, o sea, hay simplemente una actividad de proteger a esas plantas, y las mejoras, las mejoras sí ya implican, por ejemplo, poner abono, o regar, o podar, luego viene la tres, que es la de propagación, podas el cuatro, cinco sería la recolección, el gathering, y después tenemos tolerancia, y están también estas categorías, que tienen que ver con la circulación comunitaria, cómo se distribuyen las plantas, y circulan en la comunidad, el cuidado de plantas heredadas, eso es bastante frecuente, yo esta la cuido, porque era de mi abuelo, me la trajo mi tía de no sé dónde, selección, ya son poquitas, pero hay prácticas de selección, dentro de la comunidad, sobre todo en las arborias, de elegir las de fruta más rica, o cuestiones así, y bueno, y el trasplante. Y bueno, acá es el mismo tipo de gráfico, pero con, con las prácticas de manejo, con más de una práctica, el 82% de las especies, que también es un número destacado, y bueno, ahí aparecen muchos frutales nativos, como el guayabo del país, acá se lo viana, que es un frutal nativo, el durazno, no sé si todo el mundo le dice durazno, o como es en portugués, bueno, el pesego, que es, hay una enorme diversidad de duraznos, porque los propagan por semilla, y hay de todos los colores, de pulpas, de sabores, de cáscaras, o sea, eso es un mundo bien interesante, bueno, la yerba mate aparece ahí, de forma importante, como un recurso destacado, en el sentido, de que es de las regiones más al sur, en Uruguay no se caracteriza, o no se ha caracterizado, por tener las grandes poblaciones de yerba mate, pero sí tiene, y es en las quebradas, justamente, donde se puede encontrar, bueno, aparece la ciruela, en una situación similar a la del durazno, después viene el carobá, como especie casi emblemática, nativa, el chinus lenticifolius, higuera, limón tangerino, la ruda, el sipomilo, que es una medicinal, que se usa para picaduras de víbora, insectos, etcétera, el arayán, y el arasá, que es otro fruto nativo, relevante para nuestra zona. En relación al origen, reproducción y transmisión del conocimiento, nosotros vieron que no le pusimos conocimiento tradicional, sino conocimiento local, porque entendemos que hay una hibridación de conocimientos, hay un conocimiento que sí viene por tradición, y de generación en generación heredándose, pero también hay generación de conocimiento nuevo, a través de la experimentación que ellos hacen, de gente que va a visitar y les trae libros, de hijos de familia que van a estudiar y traen nuevas cosas, entonces hay un conocimiento hibridado que está en permanente cambio. Acá este gráfico es para mostrar, estas son las destacadas, las que nosotros entendemos que tienen que ver con la identidad cultural, de la quebrada de los cuervos, aquí tenemos por consenso de uso, o sea, las más usadas aumentan hacia acá, el número de prácticas de manejo, y el tamaño de la pelota, tiene que ver con el número de usos que tiene esa especie. Entonces, bueno, acá resulta bien destacado, el guayado del país, acá se lo viana, el durazno, todos los cítricos, sobre todo naranja, escutia bucifolia, chinus y eucaliptus, y bueno, después acá se encuentra, ¿verdad? maíz, el arasá, los zapallos, y otras tantas más. Y bueno, acá vienen una serie de fotos, de tintas de frutales, de cítricos, de durazno, este es el limón tangerino, que es capaz que en otros países puede ser común, pero esto es verdaderamente un limón, pero es naranja, para nosotros resultó una novedad. Aquí ya en variedades criollas, lo que es el zapallo verrugoso, la sidra, la cúrbita fisifolia, diferentes tipos de porotos, acá los frutales nativos, este es, por ejemplo, el arasá, que se va a colectar ya al bosque, o sea, el bien de Gaderin, es el uso, el guayado del país, uno pequeñito, la yerba mate, aquí una de las que tiene uso, combustible medioambiental, de construcción y de alimentación humana, como es el coronilla, escutia bucifolia, aquí el carobá, es chinus lenticifolius, también hasta podado o arreglado, hasta para que esas ovejitas tengan sombra, y bueno, lo que es el cipomiló, la medicinal. Y bueno, aquí yo no voy a nombrar las especies, pero esto vieron que desde el principio tenía que ver con cómo se estructura el paisaje, entonces después de todo el trabajo, se llegó a definir que existe un espacio que llamamos cultivado, un espacio que es manejado, un espacio que es promovido, y un espacio silvestre que es intervenido. Y ahí esto tiene que ver con, bueno, el espacio cultivado es el inmediato al centro doméstico, después este que es cercano, concéntrico, mayor distancia, distante, y bueno, y van mostrándose cómo las prácticas de manejo van siendo desde las más trabajosas o de más dedicación a las menos, los hábitos de las plantas también van cambiando, y va cambiando que en el cultivado el 80% son introducidas, bajando en el manejado a un 50% y 50%, en el promovido ya son 80 de nativas al espacio silvestre intervenido, que son todas nativas. Estoy mostrando cómo esa agrobiodiversidad en definitiva está estructurando cómo es este paisaje. Bueno, acá fotos. Y bueno, llegamos a las conclusiones. Bueno, primer cosa, que ya digo, capaz que así para un público internacional, bueno, este lugar no tiene por qué significar nada en particular, pero me parece eso, que hay muchísimos lugares que merecerían trabajos como este para valorizar la agrobiodiversidad, que son los recursos y los conocimientos, y que eso es manejado por la gente. Y si la gente no está, todo eso se pierde. Entonces, la amplia diversidad de recursos, de usos y de prácticas de manejo y conocimientos, que la pérdida de agrobiodiversidad es debida al abandono en los contextos domésticos principalmente, y que ese es un tema por lo menos para nosotros muy preocupante, pero creo que para varios países, el tema de abandonar las zonas rurales. Y que existe un ensamblaje de especies, usos y manejos que son diferenciales en el territorio y que permiten visualizar la impronta humana en la estructuración de ese paisaje. Y bueno, como reflexiones finales, que deberíamos, a veces somos como muy, vamos a conservar las variedades criollas de poroto, vamos a conservar que es capaz que una mirada más territorio, más paisaje, que el foco de la agrobiodiversidad, deberíamos por lo menos tenerlo en cuenta como foco de conservación, que debemos trabajar con la gente en planes de manejo participativos, porque es la única manera de que sigan desarrollando esos recursos y esos conocimientos, que debemos colaborar y apoyar la valorización de estos recursos, puede haber acá muchas ideas, simplemente puso mediante producciones agroecológicas, apertura de mercados, ferias, todo lo que a uno se le pueda ocurrir, hay muchas propuestas por ahí, pero necesitamos también apoyar a estas comunidades rurales, porque si no, van a terminar yéndose y tienen que lograr una mejor calidad de vida. Necesitamos políticas públicas que apunten a disminuir o revertir la migración campio-ciudad y bueno, también destacamos el rol de las mujeres en muchos de estos recursos en su conservación y utilización. Terminamos, el que quiera leerlo más en profundidad, ahí está el artículo fresquito. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación, no sé si tal vez lo mencionaste y no, me lo perdí, pero cuando mostraste las 20 especies que están solamente en las taperas y que son exclusivas y las otras que están en casas habitadas, esas 20 especies exclusivas en las taperas son nativas o cuál es como la… si son nativas o son exóticas, pues porque llama la atención, no, es… Gracias. Gracias. Muy bien, si no hay más preguntas, le damos muchas gracias a la doctora Rivas por la muy interesante presentación.